Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, reveló que el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y dos ex jueces más de esa entidad, mintieron al Ministerio Público, por lo que podrían enfrentar a la justicia. La magistrada indicó que fueron entregados expedientes maquillados solicitados a ese órgano del Estado. Germán Brito habló en específico a una auditoría solicitada sobre la construcción de la cárcel Las Parras bajo la gestión del exprocurador Jean Alay Rodríguez, la cual su presidente Álvarez Pérez entregó tarde e incompleta al personal de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Peca. Se maquillaba, se arreglaba, dependiendo de la magnitud del caso, hacían maquillajes que fueron como las que usaban los drag queens, esos son las travestis, maquillajes excesivos, expresó Germán Brito al ser entrevistada en el programa El Día por Tres Sistema Canal 11. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.